¿Qué tal nerds? El día de hoy vamos a revisar una partida de jedrez, una partida un poco intensa, pero lo voy a revisar desde mi punto de vista menor a medianamente técnico, ya que no me considero un experto, pero sí voy a poder explicar más o menos cómo se llevó a cabo la partida. Por supuesto, esta partida se realizó en mi Nokia 7 Plus, una maravilla de celular, pero bueno, lo voy a hacer de una forma rápida. Las blancas son Rands y las negras Kobo. En la descripción del vídeo voy a poner los respectivos links de las respectivas cuentas, así que empecemos. Empiezan por un básico D4 o D5, el blanco responde normalmente. Las negras deciden arriesgar o sacrificar un peón a cambio del centro, de esta forma el blanco dobla sus peones. Se empieza a desarrollar más con las piezas de mediano valor. El blanco decide abrir fianchetto izquierdo. El negro recupera un peón que no tiene mucho valor, pero de todas formas aprovecha a obtener un poco más de centro. Se asusta con el alfil que sale por el fianchetto y obviamente retira la pieza. Bueno, un cambio de peones. Se empieza a desarrollar pero no ocupa tanto centro como las negras. Y el negro empieza a sacar las piezas más fuertes. El blanco se defiende con un caballo y luego se enroca al sentir peligro. Luego hay un pequeño jaque. Y bueno, yo sé que se clava a propósito el caballo, pero es una jugada de respuesta rápida que puede traer problemas después. Bueno, en esta jugada obviamente debió haber retirado el alfil, pero entre varias cosas que poder pensar el blanco, como tal vez que esa dama está regalada, pero no es así porque está clavado el caballo. El caballo no puede comer la dama. O que tal vez el caballo podría causar algún problema. Hacke, doblete, la dama. Entonces, bueno, todos cometen errores, ¿no? Y bueno, saquen la torre para espantar a la dama. Y bueno, estos errores tal vez son un poco menos perdonables. Pero de alguna forma, la posición se iguala. Así que entre jugadas malas y jugadas malas, se iguala la partida. Bueno, ya empieza la batalla o guerra de las piezas más fuertes. Y esta jugada parte al negro, ya que causa un doblete inmediato y pierde la torre. Ya prácticamente sin esperanzas, pone sus últimas defensas. Y aquí, bueno, en esta parte se arriesga un poco la torre de arriba, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo va a responder el negro. Pero el negro decidió comer. Y con esto concluyó el mate. Pero la pregunta es, ¿por qué estoy haciendo este video de una partida de un nivel tan bajo? Tal vez esto sea más útil que ponerme a ver memes o crear memes. No, mentira. Pero bueno, si alguien puede decirnos que lo creen que tenemos cada uno de nosotros, lo puede poner en un comentario. Y si hay comentarios, podemos hacer otros videos. De pronto, con menos tiempo en el reloj o con más tiempo. O con unas cervezas por medio.